Los orígenes de la nada, una nota sobre el nihilismo postmoderno. La filosofía tradicional, incluso hasta el pensamiento kantiano y todo el idealismo alemán, identificó en el mundo desconocido la metafísica. Kant denomina noumeno al mundo desconocido e identifica el mundo conocido con el fenómeno. Con la irrupción de la retórica nietzscheana, freudiana y heidegariana, y en particular en todo el discurso postmoderno, la metafísica tradicional sufre una eversión, una vuelta del revés, de modo que comienza a hablarse de una forma desposeída de materia, es decir, de una forma incorpórea, algo, como digo, inconcebible desde los planteamientos de la crítica de la razón literaria ante lo que la literatura es. Nietzsche es el primero en dar este paso, al postular una metafísica nihilista desde su proclamación de la muerte de Dios en el párrafo 125 de su Gaia Ciencia. Nietzsche proclama una suerte de teología sin Dios, un universo sin fundamento, un mundo sin amo, un teatro vacío, un espacio sin hechos, dicho en términos propios de la agnosiología. No habrá hechos, sino interpretaciones, porque no habrá materia, sino sólo formas. De una declaración de este tipo sólo pueden surgir fantasmas, es decir, formas incorpóreas, esto es, nada. Y la más poderosa de estas formas incorpóreas, el más deslumbrante de estos fantasmas, es de diseño freudiano y su nombre fue inconsciente. Esta figura, de ingeniería extraordinariamente racional, pero disfrazada de irracionalismo seductor, es depositaria de toda la metafísica anterior a Nietzsche, pero desposeída ahora de toda materia. El inconsciente es pura forma sin materia, es la iversión postmoderna del mundo desconocido de los antiguos, pero disfrazado de irracionalismo seductor. El cebo no debe permitir que se vea el anzuelo. Es decir, es la nada. El inconsciente no es un órgano corporal, como puede serlo el hígado, el pulmón o la uretra, pero fue un objeto de conocimiento de la medicina en una de sus etapas históricas más recientes y más novelescas o fabulosas, hasta que la medicina descubre el trampantojo y se lo devuelve a la filosofía como un desecho ajeno a la ciencia. Freud fue, sin duda, el mejor novelista del siglo XX. A Freud los médicos lo leen como se lee a un narrador de historias fabulosas y los filósofos lo leen como quien lee a un científico. Algo así como leer el origen de las especies de Darwin como una novela y el génesis bíblico como el origen biológico e histórico de la especie humana. Nietzsche, Freud y Heidegger son, de hecho, los fundadores y diseñadores de la metafísica postmoderna, caracterizada por entronar en nombre de un relativismo absoluto, adviértase la hiperbólica paradoja, la eversión o negatividad de la metafísica tradicional. De la materia sin forma, el dios de la teología, se ha pasado a la forma sin materia, la muerte de Dios en Nietzsche, el inconsciente en Freud, el Dasein en Heidegger. Hasta la absurda idea de texto infinito de Derrida, por ejemplo, donde estaría formalmente escrito todo lo que materialmente no existe. ¿Cuántas ficciones nos regala la filosofía? ¿Cuántas ficciones nos regala la filosofía? Gracias por ver el video